Miren, hay una polémica porque una empresa de Ricardo Salinas Pliego tuvo un descuento por una resolución de los ministros de la Suprema Corte y no se ha entendido bien. ¿Qué fue lo que se decidió? Porque además es un tema bastante complejo todo lo que tiene que ver con los impuestos. Si hablamos aquí de crédito fiscal, pues la mayoría no vamos a saber, y hasta me incluyo. Entonces, lo que queremos es que todos nos formemos porque la política es asunto de todos. Antes decían la política es asunto de los políticos, la economía es asunto de los economistas. No, la política, la economía es asunto de todos y todos tenemos que estar informados. Entonces, invitamos al director del SAT y también invitamos a la procuradora fiscal que nos acompaña para que nos expliquen en qué consistió esta resolución de la Suprema Corte, que nos expliquen bien, porque siempre se generan polémicas a favor, en contra. Yo quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal, nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí, defendemos los intereses de la mayoría del pueblo, porque para eso nos eligieron. Nosotros tenemos que gobernar y defender los bienes del pueblo y los bienes de la nación. Porque si nos ponemos de un lado, como era antes, que los presidentes, gobernantes eran como empleados de los potentados del gobierno, era un comité al servicio de una minoría, no tomaban en cuenta a la mayoría del pueblo. Para muchos gobiernos el pueblo no existía, nada más era la llamada sociedad política, los potentados y los políticos. Allá arriba, en la cúpula, hacían sus enjuagues y el pueblo no era tomado en cuenta. Nada más cuando necesitaban los votos para legitimar de que vivíamos en una democracia, porque en sentido estricto ni siquiera había democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Lo que había era una oligarquía, el gobierno de una minoría, el gobierno para los ricos. Esa es la definición de oligarquía desde la época de Aristóteles. Entonces, sólo para legitimar que había democracia se iba a los pueblos, como en esta temporada, que ya no puedo hablar tampoco mucho de esto, porque ya me tienen muy censurado. Pero en estas temporadas, eran cuando, ¿se acuerdan?, empezaban a repartir despensas, frijol con gorgojo, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, hasta lancha, motores, redes, ¿no?, en este tiempo. Pasada la elección, no volvían a ver a la gente, no les veían ni el pelo a los que habían visitado a los pueblos como candidatos, ya no los volvían a ver, nada más para eso se tomaba en cuenta el pueblo. Y ya lo demás, ya era asunto de los políticos arriba. Ellos hacían los enjuagues, jugosos negocios al amparo del poder público y se dedicaban a robar, a enriquecerse, a hacerse grandes con la riqueza mala vida, porque además ya habían también internalizado la idea de que el dinero del presupuesto era del gobierno, que el presupuesto era del gobierno. No, presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Pero bueno, se hablaba mucho de democracia, pero en realidad no había. Entonces, ahora, pues se gobierna para todos, tenemos que cuidar el presupuesto, porque era una gran injusticia, eso sí lo puedo decir y lo puedo probar, que los de a mero arriba no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos y todo el pueblo tenía que pagar impuestos, porque hasta la gente más humilde tenía que pagar IVA, tiene que pagar IVA, y ahí va incluido un impuesto. En la compra de cualquier mercancía va incluido un impuesto, sólo no se paga IVA en alimentos y en medicamentos, pero todo lo demás y todos los mexicanos. Sin embargo, los de mero arriba, las grandes corporaciones financieras, empresariales, no pagaban. Entonces, eso los tiene bastante molestos, pero era una gran injusticia. Entonces, ahora afortunadamente todos, y yo tengo que agradecer a los empresarios, comerciantes, todos, todos pagan impuestos. Sin embargo, hay quienes se resisten. Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto. ¿Cómo los trabajadores de México pagan más impuestos sobre la renta que los empresarios? Tiene que haber justicia. Entonces, desde hace algún tiempo, desde el tiempo de Fox, hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben pagar impuestos y se han hecho auditorías y ellos sostienen en uso de sus derechos que no tienen por qué pagar los impuestos y acuden a instancias judiciales. Y ese es un derecho que tienen porque no puede haber ninguna injusticia, ninguna arbitrariedad. Entonces, todos estos asuntos están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en juzgados de distrito. Y es bastante el dinero que está en litigio. No es poca cosa. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? 21 mil millones de pesos. 21 mil millones. Pues lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año de Baja California Sur. Entonces, no es cualquier cosa. Pero también, repito, no es nada personal. Y aquí aprovecho también para decir que hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco. Les cuento. En Baja California Sur, Loreto, por ejemplo, tenía Fonatur y todavía tiene grandes extensiones de terreno y en algunos casos ya fraccionamientos en Baja California Sur. Pero también es lo mismo en Quintana Roo y es lo mismo en Guerrero y es lo mismo en Oaxaca, en las zonas turísticas. Entonces, desde que se crió el Fonatur empezaron a hacer tranzas con esos terrenos a casi regalarlos. Entonces, nosotros tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados ya se pusieran en subasta y se veía quien los comprara pues que se vendieran porque ya estaban fraccionados y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo. Aquí les voy a poner el ejemplo de la carretera de Tortugas y del puente. ¿De dónde salen 600 millones de pesos? Pues de unos terrenos que vendió Fonatur en Loreto. Así se le entrega. Y el resto de los terrenos para no dejar la tentación se convierten en área natural protegida, porque si no no pueden entregarse, rematarse y son bienes de todos. Entonces, se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas. El gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar. Me ganaba hasta hace poco el general Ásaro Cárdenas, gran presidente de México, el mejor presidente de México del siglo XX, pero ahora ya hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas, ya tenemos el primer lugar. Entonces, les explico esto. En el caso de Oaxaca, en Huatulco, se hizo lo mismo, hay bahías preciosas y también hay invasiones y se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías en áreas naturales protegidas. También con la idea de dejar playas públicas, porque ya todo lo habían privatizado, todas las playas. ahora con las reservas se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas ecológicas, son zonas bellísimas y puedan también ir a la playa, a las playas públicas, porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo, pues las playas se privatizan. En Huatulco se hizo lo mismo, pero ahí desde la época de Fox, igual que en Quintana Roo, se empezaron a rematar bienes a particulares, remate, remate, o sea, casi regalado. Me consta que en la época de Fox, como a cinco, diez minutos del aeropuerto internacional de Cancún, vendió Fonatur como seiscientas hectáreas de manglares a setenta pesos el metro cuadrado, ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Y así mucha corrupción. Entonces, en el caso de Huatulco se decidió, pues vamos, como en Quintana Roo y en todos lados, áreas naturales protegidas. Y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliero. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golfo, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, campo de golfo, era una concesión, se vence la concesión. Entonces, nosotros planteamos igual que aquí, vamos a vender el campo de golfo porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo público y dijimos vamos a vender el campo de golfo. no es así nada más a cualquier precio, hay un procedimiento, se tiene que hacer un avalú, la Secretaría de Hacienda hace un avalú y se hizo el avalú y creo que llegaba a 600 millones, 420 millones. Entonces, si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato, pues se les planteó cómprenlo, porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca. Ese era el propósito. Entonces, dijeron no, no lo compramos y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento en donde supuestamente ya en el gobierno nuestro un funcionario que lo tenemos denunciado les firmó una ampliación del contrato. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Hacia dónde nos llevaron? Pues, ¿a qué se decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida? Porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas. Entonces, unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como tres mil familias que vivían en terrenos no regularizados también de Fonatur y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras y queremos poner orden en todo esto. Entonces, a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno se llevó a unas personas ayer, antier ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público que siempre fue pero que se está recuperando. Entonces, se hizo pues todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. No, nosotros no queremos la confrontación, lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios porque México es de todos los mexicanos y si cuidamos los bienes de México pues se benefician todos los mexicanos y sacamos a millones de mexicanos como lo estamos haciendo de la pobreza. Si se distribuye bien la riqueza, si se distribuye con justicia el ingreso si se entrega el presupuesto a quienes más lo necesitan, que el presupuesto no se quede solo en unas cuantas manos sino que haya apoyo a todos y lo estamos logrando y yo espero que pues Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo que no hay nada personal que no hay pues interés de nuestra parte de perjudicar a nadie de dañar a nadie pero si imagínense queda un empresario grande sin pagar impuestos ¿qué dicen los otros? porque ahora que ya se prohíbe la condonación de impuestos el dueño de los Oxxos pagó 12 mil millones de pesos los dueños de Walmart pagaron 14 mil millones de pesos los dueños de Televisa que vendieron a Univisión se llama o es Univisión pagaron creo que cinco o seis mil millones de pesos es link está al corriente todos pero entonces ¿qué hacemos? si hay uno dos tres que dicen no pagamos es un mal ejemplo también quiero aclarar que si la autoridad en este caso el Poder Judicial que esté integrado por jueces magistrados ministros deciden que está mal el SAT y que no debe de cobrar pues nosotros acatamos lo que diga el Poder Judicial pero si un juez o los magistrados o los ministros dicen si está bien el SAT y tienen que pagar pues se tiene que pagar ¿está claro el asunto o no? Entonces a ver qué nos dice el director del SAT y la procuradora fiscal ya les quité todo el tiempo pero ya les no? Gracias.